Hola, muy buenas, por decir algo, de buenas nada, aquí tenéis lo que ocurre cuando hay una competencia del leal. Toda esta naranja que se podía haber vendido, toda va para industria y se está pagando ahora mismo a 8 céntimos. Ahora al dueño de la parcela, la recolección serán 4 céntimos o así, el dueño va a cobrar 4 céntimos si le llega. 4 céntimos, una producción que cuesta más de 20 céntimos de coste entre abonos unas cosas y otras. Esto es España, para que lo veáis lo que está ocurriendo, nos estamos quejando, pero con razón. Imaginaros ahora este próximo año otra vez abonar, regar, tratamientos, poda, sin saber luego si te las van a comprar o no te las van a comprar. Estas son las políticas de la Comunidad Europea, esos que firman los acuerdos comerciales con países terceros, estas grandes multinacionales que operan en Sudáfrica y tienen fincas grandísimas, que un salario son 10 veces menos que aquí, y eso se llama la competencia desleal, la destrucción del sector primario aquí en la Comunidad Valenciana. Esto es insostenible y solamente el agricultor para hacerlo sostenible tiene que trabajar como si fuese un esclavo. No es justo, esto es una sinvergüencería, pero quiero que veáis lo que está ocurriendo aquí en la Comunidad Valenciana. No nos quejamos por capricho, es la verdad, cada uno que puede pensar lo que quiera, pero este es el resultado, toda esta naranja para hacer zumo, para la Coca-Cola, para la Santa Naranja o para lo que sea. Y el agricultor has todo el año trabajando para no recibir absolutamente nada. Estas son las políticas de la Comunidad Europea. ¿Qué tenemos que hacer? Pues todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero esto es una sinvergüencería, no hay palabras, pero la gran culpable es la Comunidad Europea que está desmantelando, está desmantelando todos los sectores productivos de España. Muchas gracias y a seguir.